Juan Carlos Patuco Quiñiri, presidente del barrio Pampa, bueno, se vienen algunas actividades para el Día de la Madre, comentanos un poquito de qué se trata, buen día. Buen día, nosotros estamos preparando pan casero para repartirle a las vecinas el Día de la Madre, el domingo un pan casero por mamá, vamos a hacer acá en el barrio Pampa, en conjunto con los chicos de barrio de pie, que son los que entregan la merienda acá en el barrio Pampa, con ellos vamos a hacer la actividad solidaria, y bueno, también tenemos regalitos presentes para las mamás acá del barrio y bueno, vamos a salir el domingo a partir de las 11 de la mañana a entregar los panes y los regalos a las vecinas de acá. El día viernes sí vamos a llevar un presente, un regalo a la enfermera de acá del barrio Pampa, a una bombera acá del cuartel que sea mamá y a un agente policial de acá de la comisaría del Pampa también, vamos a estar presentes. Bueno, me imagino que van a estar trabajando muchísimo porque ya tienen, digamos, el número de cuántos panes van a hacer para repartirle a las mamás del barrio. Sí, más o menos, nosotros decíamos 300 panes más o menos vamos a hacer porque tenemos mucha mamá y bueno, por ahí agradecerle al concejal Maripil que nos donó la harina, al intendente también que nos donó harina, así que ya los elementos tenemos, el trabajo es en conjunto acá y en algunas casas hay mamás que me van a hacer, 10 panes, 20 panes y bueno, los vamos a traer acá porque en esto abrimos para que otras mamás colaboren para que una mamá reciba el regalo.